Emprender es apostar por una idea, un sueño, una tradición y a veces también es apostar por un lugar. Es el caso de la destilería Reino de Castilla, un intento por dinamizar la vida de Poza de la Sal en Burgos y de revalorizar las frutas de su vecino Valle de las Caderechas. Es, además, un empeño personal por elaborar licores de calidad. Se viene a trabajar con unas tres variedades dentro de la calle Reineta. Es una reineta común. ¿Y esta por qué es buena para hacer licor? Bueno, no es que sea buena para hacer licor, es que en el enclave en el que estoy tengo que sacar licor de ella. Esto lo podríamos beber ahora y estaría riquísimo, seguro, ¿no? Perfectamente, esto está riquísimo. Esto es un zumo de manzana, Reineta, buenísimo. 100%, además. 100%. ¿Y esto que estamos haciendo hoy con el zumo de manzana lo podríamos hacer con el zumo de cualquier otra fruta? Sí, pero cualquier otra fruta requiere otras temperaturas de fermentación. A los 78,3 grados ya empiezan a producirse esos vapores. Esos vapores ascienden y pasan a través de lo que es el tubo. Esto está lleno de agua fría, lo cual hace que este vapor se condense y lo que nos viene a sacar es ya esto. Esto es alcohol puro de manzana ya. No mancha, ya, frotáteras. Como si fuera una crema. Como si fuese una crema, igual, igual. El sector del mueble es uno de los más perjudicados por el auge de los productos low cost. Esa combinación resultona entre diseños sencillos y materiales baratos y por eso es difícil encontrar, por ejemplo, fábricas de sofás. La Leonesa Mobile Tour es, en este caso, la excepción. Una empresa que apuesta por la calidad, que controla todo su proceso productivo y que sí, también vende por toda España. Puede haber 30 modelos, pero se multiplican por una barbaridad porque como jugamos con respaldos de uno, asientos de otro, brazos de uno, los puedes poner en otro. Siempre recibimos la tela bajo pedido, es decir, metraje, nunca pedimos la pieza entera y pedimos exactamente lo que lleva el sofá. ¿Cuántos metros de tela puede llevar un sofá? En torno a 20, 25. Fabricamos las espumas nosotros mismos, no dependemos de otros fabricantes. ¿Qué otras materias primas fundamentales son las que transformáis aquí? También transformamos lo que es el hierro, hacemos nuestros sistemas extraíbles, nuestros cabeceros, cose el sofá internamente, es decir, es coserlo doblemente. ¿Para qué? Para que cuando lo metamos en la lavadora, pues el sofá esté como el primer día, nunca se deshilache. Utilizamos un muelle en zigzag que garantiza cerca de 200.000 sentadas, es decir, es irrompible. Madre mía, ¿en cuánto tiempo uno se puede sentar 200.000 veces en un sofá? Claro, pues para generar una idea, damos una garantía de 15 años. En poco más de una década han pasado de elaborar 50 toneladas de rulo de cabra al año a vender más de 3.400 por todo el mundo. Es lo que tiene este queso ligeramente cremoso que conquista enseguida por su versatilidad en la cocina. Lo mismo lo encuentras en una ensalada que mezclado con pimentón o mermelada. Tal es su éxito que Lácteas Cobreros prepara ya la ampliación de sus instalaciones. Tiene más sentido decir que estamos haciendo algo parecido a un yogurt que no el de un queso de pasta tradicional. El suero es lo que va a la cocina. ¿Quién utiliza este producto? Esto está destinado a cadenas de restaurantes y de comida rápida, hamburgueserías, pizzerías... Claro, marcas que se nos pueden venir fácilmente a la cabeza utilizan este producto. Seguramente que sí. Esto es un producto gourmet, es un producto muy, muy, muy trabajado para conseguir rellenar la cojada de cabra con, en este caso, con naranja merga. Hoy vamos a conocer una destilería recién inaugurada, la primera de la provincia de Burgos, que con los procedimientos más tradicionales busca encontrar nuevos sabores, nuevas texturas y un producto de la más alta calidad. Para ello han empezado elaborando aguardientes y licores con los afamados frutos del Valle de las Caderechas. Víctor, buenos días. Hola, buenos días. ¿Estas manzanas no son un poco pequeñas para recogerlas ya? Sí, estas manzanas son perfectas para lo que queremos hacer nosotros. Esos aguardientes de manzana, precisamente. ¿Es manzana reineta? Manzana reineta. Como su nombre indica, es la reina de las manzanas. ¿Qué bondades tiene esta manzana? Que por otra parte es la manzana que se ha consumido siempre, ¿no? Sí, bueno, creo que existen unas 15 variedades de lo que son las manzanas reineta. Pero bueno, aquí lo que es en los valles de caderecha y en las zonas limítrofes, se viene a trabajar con unas tres variedades dentro de la calle reineta. Es una reineta común. ¿Y esta por qué es buena para hacer licor? Bueno, no es que sea buena para hacer licor, es que en el enclave en el que estoy tengo que sacar licor de ella. Víctor, me imagino que normalmente estas labores no las desempeñéis así en mitad del pueblo, ¿no? Efectivamente. Aprovechamos vuestra visita pues para mostrarnos un poco lo que es el entorno de Poza de la Sala, un entorno precioso, vamos. Y privilegiado también. Privilegiado, sí. Hacéis bien. ¿Qué estamos haciendo? ¿Machacando la manzana por un lado? Efectivamente. Machacando la manzana va a ser luego prensada y de esa forma obtener ese zumo, que es el zumo con el que vamos a hacer nosotros el aguardiente. ¿Y se machaca con todo? ¿Con piel, con rabo, con todo? Con todo, con todo. Este es el proceso como si iríamos a hacer sidra, igual, igual, igual. Y además tenemos una herramienta que ¿cuántos años puede tener esta prensa? Es igual que la que podía haber hace 100 años, desde luego. Igual también es el principio de funcionamiento de una prensa moderna. Sí, hay prensas hidráulicas y no sé qué, pero bueno, este método artesanal sigue siendo de orden, vamos. ¿Qué cantidad de manzanas necesitamos, por ejemplo, para una elaboración en la destilería? Varía mucho de las condiciones en las que estés a manzana. El año pasado, por ejemplo, hubo unas condiciones climáticas horribles. Procesé unos 4.000 kilos de manzana que apenas sí tenían agua. Entonces es difícil de cuantificar. O sea, depende de la cantidad de agua que tenga y de la cantidad de azúcar, me imagino, ¿no? Porque el azúcar, dentro del proceso de la fermentación, es lo que se va a convertir en alcohol. Esto lo podríamos beber ahora y estaría riquísimo, seguro, ¿no? Está riquísimo. Esto es un zumo de manzana reineta buenísimo. 100% además. 100%. Víctor, habéis presentado vuestros productos como licores y aguardientes de alta calidad, diríamos productos gourmet. Y esto se consigue con una materia prima buena y con buenos procesos de elaboración también, ¿no? Efectivamente. Y bueno, luego es muy importante las catas. Las catas que se han hecho son hecho con profesionales que son los que han determinado que estos productos son premium. ¿Son orujos o son aguardientes o en qué se diferencian estos dos productos? Los orujos son aquellos que provienen del vino. Pues nos referimos a ese desecho que se produce cuando se va a hacer el vino. Los oyejos, ¿no? Los oyejos de uva. Sí, esos son los orujos. Los aguardientes nos referimos más cuando nos hacemos en relación a lo que son las frutas. Mira. Vamos a mojarnos las manos con ello. No mancha, ¿eh? Fúrtatelas. Como si fuera una crema. Como si fuese una crema, llevar igual. Espera un poquito que se vaya a lo que es el alcohol y te va a dejar lo que es la fragancia de la manzana reineta. Es verdad, es curiosísimo, Víctor. Porque así como en un primer momento destila, nunca mejor dicho, un fuerte aroma al alcohol, ahora huele a manzana. Bueno, ese es el resultado de lo que es una destilación hecha con mucho cariño. De una forma lenta en la que se cuida mucho no perder las cualidades que tiene la manzana. Y además, no siento las manos pegajosas. Porque no existe azúcar añadido. Enséñame entonces cómo se elabora a fuego lento estos aguardientes. Vamos a verlo, sí. ¿Qué es lo primero que hacemos con el zumo, Víctor? Bueno, lo vamos a preparar ya para fermentar. Va a estar reposando y fermentando de una forma natural durante unos 20 días. ¿En estos depósitos en los que no se añade nada más? No se añade absolutamente nada más. La fermentación es completamente natural. La fermentación es el proceso por el cual el azúcar se convierte en alcohol. Pero se tendrán que dar ciertas condiciones a lo mejor, me imagino, de temperaturas. Efectivamente. Esta es una habitación especial en el sentido de que las paredes tienen un aislamiento para que se mantenga la temperatura. Con la manzana la temperatura ideal de fermentación ronda los 27 grados. ¿Y esto que estamos haciendo hoy con el zumo de manzana lo podríamos hacer con el zumo de cualquier otra fruta? Sí, pero cualquier otra fruta requiere otras temperaturas de fermentación. Nosotros todos los días lo que hacemos es controlar los niveles de azúcar que tiene la fermentación. Vamos viendo cómo ese azúcar va bajando y cómo el alcohol va subiendo. Llega un momento que el azúcar se termina y todo se ha convertido en alcohol. El alcohol al que llega a producirse más o menos es unos 6 grados, que viene a ser el equivalente a una cerveza. Entonces, una vez que ha terminado la fermentación es cuando lo pasamos al alambique. ¿Y dentro de un alambique qué sucede, Víctor? Bueno, ahí tendríamos lo que es ese zumo de manzana reineta ya fermentado. Claro, ya no es zumo. No es zumo, ya tiene algo de alcohol. Entonces, el alambique lo que va a hacer ahora va a ser potenciar de alguna forma ese alcohol. Esto se levantaría, meteríamos ese zumo y daríamos fuego. Esto lleva unas materias de propano. O sea, lo estamos calentando, ¿no? Sí, efectivamente. La temperatura de ebullición del alcohol es de 78,3. A los 78,3 grados ya empiezan a producirse esos vapores. Esos vapores ascienden y pasan a través de lo que es el tubo. Esto está lleno de agua fría, lo cual hace que este vapor se condense y lo que nos viene a sacar es ya esto. Esto es alcohol puro de manzana ya. A casi unos 60 grados. El alcohol se evapora antes que el agua. Efectivamente. Por eso solo tenemos aquí, digamos, pues ese alcohol concentrado. Concentrado. Ahí está. Y esta forma de hacer es la diferencia con respecto a otros procesos de elaboración, ¿no? Es como cocinar en cazuela o hacerlo en ollas. Sí, aquí lo estamos trabajando al chuchu. Además, el alambique te lleva a eso, es a trabajar de una forma artesanal, de una forma muy mimada y de una forma más tranquila. ¿Cuánto tiempo puede llevar una destilación de una producción? Puede llegar hasta 20 horas. ¿Esto es producto final? Es un producto semifinal. Con esta gradación no puede entrar en boca. Es una gradación muy alta. Esto lo tenemos que rebajar luego con agua. Y para ello vamos a emplear un agua que no tenga absolutamente nada de cal, porque la cal y el alcohol se llevan muy mal. Lo que nos haría sería enturbiar el producto. Entonces, el agua que traemos es un agua que tiene una mineralización muy, muy débil. Que no aporte nada. No aporte nada, más que el que tiene que dejar lo que es la textura de esa manzana, el aroma de esa manzana, no tiene que haber absolutamente nada más. ¿Y cómo entraste en contacto con el mundo de los orujos y aguardientes, Víctor? Por las plantas. Las plantas fueron las que me llevaron a trabajar luego con el alcohol. ¿Qué hacías con las plantas? Pues mira, extraía lo que son las esencias, los hidrolatos y esas cualidades que tienen las plantas escondidas. Y que se obtienen, bueno, pues con un proceso de destilación similar al que hemos visto, ¿no? Sí, es similar, lo que pasa que, bueno, requiere también un cuidado muy especial para no perder precisamente esos aromas. Esa es la experiencia que me llevó luego a trabajar con los alcoholes. Esto que tenemos aquí es lavanda. Concentrado, ¿no? Porque huele muy intensamente. Efectivamente, está muy concentrado. De hecho, no se ha separado lo que es la esencia. La esencia sería esa lámina que se ve arriba. ¿Eso es la esencia y el resto? El resto es hidrolato. Es también agua de lavanda. Lo que pasa es que... Menos concentración. Menos concentración. La esencia tiene una concentración altísima. Podríamos decir que con una gota podríamos hacer unas cuantas pastillas de jabón y sin ningún problema y con todo su aroma. Y aquí tenemos otros productos que has desarrollado también en este laboratorio, ¿no? Además de los aguardientes de manzana y de cereza. La gente me pedía un licor de hierbas. Un licor de hierbas que fuese, en cierto modo, algo distinto. El algo distinto, pues, lo teníamos aquí mismo en Poza. Lo teníamos allá arriba en el Páramo. Son plantas leñosas, son plantas que están en unas condiciones climáticas muy extremas. ¿Cómo es el proceso de elaboración de este licor? Porque no es como lo que hemos visto que se hace con las manzanas, por ejemplo, ¿no? Efectivamente, es distinto. Ya partimos en que el alcohol base es un alcohol que lo hacemos nosotros también. ¿Con qué se hace el alcohol? Pues es un alcohol tan sencillo de hacer como que es con agua y azúcar. Azúcar refinado, el azúcar que se utiliza para el café. ¿Y los alcoholes que encontramos por ahí, que consumimos habitualmente, también se elaboran así? Se elaboran con cereales, con patata incluso. ¿Ah, sí? Sí. Las características organolécticas que tiene ese alcohol hecho con azúcar son mucho mejores. Tan buenas que lo que hace es absorber absolutamente todas las propiedades de las plantas. ¿Con esto también me puedo lavar las manos? Con eso te puedes lavar las manos y lo puedes utilizar hasta de colonia también. Una vez que lo hemos rebajado con agua, porque hemos dicho que puede salir hasta unos 80 grados y hay que rebajarlo un poquito, ¿no? Que si no, no lo podemos beber. Sí. El aguardiente tiene un estándar. Tiene un estándar de 40 grados. Entonces, bueno, pues ya está listo para ser etiquetado. Este sello es el que controla un poco la producción de alcoholes, que esto es muy importante porque uno no puede hacer alcoholes como si fuese madalenas, ¿no? No, está regulado. Todo esto pertenece a lo que son los impuestos especiales, que son hidrocarburos, el juego, el alcohol, tabaco. Este precinto viene a decir que tiene también un seguimiento sanitario. Habéis empezado a elaborar y a comercializar estos productos hace relativamente poco tiempo. ¿Cuáles son vuestras perspectivas? De hecho, ya se está pensando en lo que es exportar. Se está pensando que incluso nuestra Ginebra vaya a Inglaterra, que es precisamente su feudo. Entonces, bueno, la ilusión que tenemos precisamente es desarrollar estos pueblos. Estos pueblos que no se mueran y que sigan teniendo esa vida y que, bueno, bajo lo que yo pueda proporcionar a Poza de la Sal, que puedan ser, no sé, los puestos de trabajo que sea, pero eso sí que me gustaría, que estos pueblos seguirían teniendo vida. Y aguardiente. Y aguardiente. Moverture es una de las pocas fábricas de sofas que sobreviven en España. Una empresa que, con más de 50 años de historia, sigue cuidando cada detalle de su proceso de producción. Un trabajo artesanal y prácticamente a medida que se lleva a cabo en estas instalaciones de León. Hola Jorge, buenos días. ¿Qué tal María? Bienvenida. ¿Cuántos años lleváis vosotros fabricando sofas aquí en León? Uy, pues muchos. Es una empresa ya en segunda generación. Es una empresa familiar, somos dos familias, ahora somos tres primos y llevamos 54 años. Empezó siendo una fábrica como otra cualquiera y desde que estamos la nueva generación le hemos dado un giro muy grande al negocio. Y lo que hacemos ahora es la fabricación a medida. Si no le gusta el respaldo de ese sofá, se le pone el respaldo de otra sofá. La sentada puede ser en media ablandadura. El respaldo se puede adaptar al confort de la persona. El sofá puede ser con poco fondo, mucho fondo. ¿Habéis pasado momentos difíciles también en esta empresa? Sí, sí, sí. De hecho, cuando íbamos a grabar hace casi dos años tuvimos un incendio y se nos quemó parte de las instalaciones. Ha sido muy duro, hemos vuelto a empezar casi de cero y con mucho esfuerzo y sacrificio seguimos sacándolo adelante. Me alegra haber podido volver y encontraros prácticamente recuperados. Enséñame cómo fabricáis vuestros productos. Pues vamos María, a ver si te sorprendo y te gusta el proceso de fabricación. Empezamos, Jorge, entonces transformando la madera, ¿no? Efectivamente, María. Mira, además esto es muy curioso porque empleamos madera que está tratada. Es muy diferente madera que esté tratada que no lo esté. ¿Por qué es importante? Significa que está seca. Si no está seca la madera, lo que ocurre es que con el uso del sofá se va a torcer. Los mecanismos les pueden afectar y no van a funcionar. ¿Y se seca a la intemperie? ¿Se seca con algún proceso? No, la compramos ya seca. Empleamos pino, que también hay chopo y otros tipos de madera como haya, pero nosotros empleamos pino, que es la mejor madera que hay para la tapicería. O sea, que madera de pino bien seca. Eso, tratada. También para el tema de polillas y todo este tipo de problemas que pueden surgir por humedades. Y esto es como el juego de patrones de una prenda textil en realidad, ¿no, Jorge? Sí, correcto. Esto, para que te quede muy claro y muy fácil de entender, es como un puzzle. Cada sección tiene sus plantillas. Entonces, en carpintería, cada sofá y cada modelo de sofá tiene su plantilla. Que aquí es donde se marca sobre un tablero, de los que hemos visto anteriormente, y se corta el esqueleto del sofá. ¿Cuántos modelos diferentes fabricáis vosotros aquí? Puede haber 30 modelos, pero se multiplican por una barbaridad, porque como jugamos con respaldos de uno, asientos de otro, brazos de uno, los puedes poner en otro. Nosotros vemos las diferencias estéticas del sofá, las dimensiones, el color de las telas, pero ¿la estructura realmente puede cambiar tanto también? Cambia mucho si el sofá lleva relas, lleva extraíble, lleva ambos mecanismos. Hay gente que no quiere ninguno, hay gente que lo quiere más grande de lo normal, gente más pequeño. Entonces, en función del tamaño, cambia la estructura. Montamos ahora la estructura con la madera que hemos cortado. Correcto. Lo ensambla y como te dije, esto es muy complicado de hacer porque cada modelo lleva un esqueletaje diferente. Entonces, el operario tiene que saberse de memoria dónde va cada palo. Aquí no hay una fabricación en serie, es todo mucho más artesanal porque cada sofá es diferente. Correcto. Todo lo que fabricamos está vendido. O sea, no hacéis stock de producto. Nunca. Pero la estructura siempre va a ser de madera, eso es invariable. Sí, correcto, porque es lo más ligero y lo más resistente y flexible. El exterior del sofá. También necesitamos unos patrones para cortar la tela que lo va a cubrir. Siempre recibimos la tela bajo pedido, es decir, metraje, nunca pedimos la pieza entera y pedimos exactamente lo que lleva el sofá. ¿Cuántos metros de tela puede llevar un sofá? En torno a 20, 25. El tema es que normalmente nosotros no lo cortamos a mano, a no ser que sea algo muy, muy, muy especial. Habitualmente lo que hacemos, el 97% de los cortes que hacemos se hacen con la máquina. De hecho, tenemos dos máquinas de corte automático. ¿Qué se lleva ahora en cuestión de colores y texturas y acabados? Lo que más está viniendo ahora es las telas con grabados de piel. Claro, como estas que tenemos aquí, por ejemplo, ¿no? Correcto. Es un mundo, porque dentro de las telas tienes tapizados que si un niño lo pinta con bolígrafo, se borra con agua. Claro, eso es lo que necesitamos hoy en día. Pero todas las telas que tenemos son de lavadora. No trabajamos ninguna tela que sea de tinturería y todos son telas de alta gama. Y esta es la máquina que me comentabas, con la que cortáis la mayor parte de los sofás. En este caso hemos visto que se han colocado distintas telas de varios colores. Correcto. Se han colocado cuatro capas y esta máquina lo que te da es una precisión perfecta para marcar todas las marcadas que las costureras luego cuando cosen. Indicarles exactamente dónde van los pliegues y todo. Se lo marca todo la máquina. Claro, y además optimiza la tela. Claro, el desperdicio de cortar así a cortar manual, esto el desperdicio puede ser un 2%. El cortar manual igual se te dispara un 6 o un 7% de desperdicio. De cualquier manera, los desperdicios todos los aprovechamos. Reciclamos todo el desecho que generamos, lo utilizamos para calentar todas las instalaciones. ¿Tanto la madera como hemos visto y también la tela? Correcto, aprovechamos todo. ¿Son todas las piezas que componen un sofá, lo que vamos a cortar en esta longitud de tela marrón? Es un sofá de tres plazas, pero incluye todas las piezas que serán unas 300. ¿Por qué han colocado este plástico encima? El plástico lo han colocado porque si no, no podría cortar la máquina. Lo que hace el plástico es generar el vacío. Gracias a eso la tela no se mueve, permanece intacta. ¿Cuántos sofás podéis estar haciendo diariamente en vuestras instalaciones? Unos 35 sofás. ¿Y por aquí qué se está cortando? Pues mira María, esto es curioso porque poca gente sabe que los sofás llevan dos capas. La primera capa, que es la que hemos visto en la máquina de allí, y la segunda capa, que es esta, la interior. El revestimiento interior que va dentro del sofá, el acolchadito, la espuma de respaldo, tiene que ir dentro de esto. Entonces el sofá va cortado dos veces por duplicado. La ventaja de esta tela es que te permite desenfundar el sofá para lavarlo, porque si no, todo el material interior se desparramaría. Y con el uso, es como los neumáticos de un coche, con el uso se va desgastando. Gracias a esto, lo que nos permite es, pasados 5 años, 10 o 15, depende del uso que haya tenido el sofá, volver a rellenar los interiores para que esté como el primer día. Van todos con su cremallera y proporcionamos a nuestros clientes el material para que ellos mismos lo ajusten, para que sea más duro, más blando. Al gusto. Al gusto. Al gusto.